La Comisión de Administración La Comisión de Administración La Comisión de Administración La Comisión de Administración Para que se analice la propuesta De cambio permanente de la EMPREMA Para la presente y las futuras administraciones Municipales Punto 6, puntos varios Punto 7, clausura Este, nomás me pedía ¿Qué es el lector de comunicación? Si el punto 5 Que es el último Lo podríamos subir Mismo antes de la De los delegados Porque él tiene que estar a las 9 de la mañana No sé si Pero también te explico, ¿verdad? No, entonces Si pudiéramos Si pudiéramos Dejar primero Lo del logo Lo del logo Y estar de acuerdo Y estar de acuerdo Con la El La 8 del día Y el cambio Y el cambio Y el cambio De acuerdo De acuerdo Gracias 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 No ha parado la grabación ¿Qué es el lector de comunicación? 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 Si Gracias Gracias Gracias. 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 O Vel以上 es el protagonismo, tenemos la evolución cuando se quiso modificar el cómo ha ido eliminar los elementos. Pero ahora en la nueva administración de Tuglen ребята, hemos creado un emblema municipal que nos sustituya a nuestros gobiernos. queremos que nuestro ciudadano debe permanecer intacto y al crear una emplena visual como gobierno municipal le vamos a gobernar para ti con un mensaje claro, conservamos los elementos que nos dieron raíces no eliminamos no debiletamos nada y quisimos ser muy respetuosos hacia el pato inglesa porque gobernamos para todos están los cuatro elementos el tobeón la simplificación de los 12 leones el arcángel se postuló de su manera y la cruz escribimos, escribiremos con transparencia y otra vez el nombre del capital con todas sus letras, el capital de Moreno gobierno municipal y este es el tema del color gobernaremos con los colores de nuestra tierra colorada para devolver la esperanza a cada uno de ustedes, aquí no se crece muy bien pero esta es la tierra en el contraste con la fertilidad y el follaje que puede existir en nuestra región gobernaremos dejando la armadura y dejando atrás la luz y dejando entrar a la luz y coronándose con el capital como nuestra perra de los altos aquí está en contraste la intervención y esta es la explicación entonces de por qué se escogieron los colores a partir de dónde surgió todo qué fue lo que se respetó y qué significa y cuál es la diferencia entre un escudo de amor y la identificación de una administración ¿no estoy diciendo la identificación de una administración? única y únicamente sí es la explicación en cuanto a lo que se escogieron yo estoy de acuerdo con todo el resto del escudo lo único que no estoy de acuerdo es la forma en que se presentan las salas porque tiene mucho parecido al símbolo de gobierno y no es porque sea movimiento ciudadano igual si estuviera ahí el logo del PRI o del PAN o del VERDE igual estaría diciendo yo lo mismo si las salas se acomodaran de otra forma por ejemplo el ángel más tiene en el escudo original no las tiene así se ve de otra manera con que las salas se acomoden de otra forma miren yo estoy de acuerdo con todo lo demás el simbolismo me parece no está raro le voy a poner un ejemplo cuando empezamos a trabajar las variantes del diseño nosotros hicimos hacer una representación mejorada de nuestro señor de la misericordia entonces empezamos a crear la parte del círculo después se eliminó si se fija la diferencia entre estas salas y estas es porque esta es una observación de alguien que dice que parecía la marca de Dockers la marca de Dockers porque ya ven que Dockers es una ancla y dos alas entonces evolucionamos de este modelo de ala a este modelo de ala pero ya se me pasabas aquellas o sea ya está como muy notorio el tema de las alas así es y es creo que lo que decían pero por ejemplo en la administración pasada pues se pusieron al ángel como es si lo tomaste ¿no? si pusiste el logo de la administración pasada en el segundo creo que si la vi a ver en la primera no, no lo puso puso una mala espada y yo a ver eso es como también todo de las bueno yo creo que la observación en hablando a lo que la señora Carmela comentó en la sesión era eso yo también si estoy de acuerdo y la señora no se hizo explicación del tema de la tierra y que es el color de la tierra en eso no hay punto ni de este tema de discusión si lo notó de ella porque ella lo sacó a ver pero si está como que no todo es de una basada pero esa es nuestra percepción ya así que por eso la y que podría dar pie a que en un futuro otra administración este haga muy obvio su logo y y no no se le pueda decir nada porque diga la otra administración lo puso y no le dijeron nada o sea este hay que dejar asentado pues que que ninguna administración debe debe marcar un globo porque deja de ser bandido para convertirse en administración en algo también o sea eso es lo único todo todo me parece bien bueno a mí en lo personal no me gusta tanto me gusta uno más bonito pero pero todos los elementos los entiendo y está bien lo que representan me parece muy bien únicamente el acomodo de las algas es todo yo no sé hay que que en un saldo un logo texan con las algas hacia arriba es que las siempre van a ser alas y desde abudos hasta alas entonces la no pero lo que dice que la 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 forma es que un alcalde tiene las alas extendidas no se tiene un alcalde con las alas de motilación no hacia arriba o sea de buena manera como que el alcalde no las tiene hacia acá sino que se usa la zona es lo que ella dice lo único que nos tiene que quedar muy claro es que esto en todos los ayuntamientos se cambian cambian los valores y no es que estemos siendo partidistas o no partidistas es que cada administración pone un emblema y es un emblema diferente y tiene una no lo veo en contra la opinión de la gente si fue a disgusto creyendo que lo están haciendo partidistas entonces ya es un tema muy especial creo que la opinión de la gente pero creo que todas las administraciones han cambiado el logoteco todas las administraciones ponen y luego se vuelve a cambiar así no estamos bueno no estamos somos parte no estamos cambiando el escudo de armas que eso sería un gravísimo problema el problema es que se usó como escudo entonces esa fue la conclusión de la gente que lo usaron como escudo de la gente que se iba a eliminar el escudo de armas creo yo que esa es la la gente se manifestó muy al margen de que bueno quizás a la mejor no intervino en decirles que no era el escudo de armas que no se estaba modificando pero sí muchos no lo pueden ver en las sociales pero yo siempre ha habido polémica bueno a mi punto de vista muy personal se quiere prever muchas cosas de que si lo malinterpretan de que si los próximos partidos puede ser que tenga un poco de razón pero en todas las administraciones en todas las administraciones este tema ha sido muy discutido que a mi lo personal normal a mi normal respetando el punto de vista de la señora Carmelita y demás se me hace que no se necesita discutir porque este no me acuerdo fue cuando cuando también que tenía unas revistas azules y también fue así como que barbaridad e iba con él entonces como que no se me hacía mucho no se me hace como para discutir tanto yo sí le encuentro mucha lógica a lo que dice tiene mucho sentido más si lo de las salas es un motivo para discutir pues yo también diría lo que la señora Marilena que le felicito la capacidad que tenga de decir si ese es un detalle que lo cambie o sea si es que va a ser un motivo como para que por fuera se malinterprete y se puede hacer lo que sea podríamos dejar el logo en vez de las salas que tuvieron las revistas tal vez se va a estar las opciones y además se va a hacer ese logo o sea esa sala y otro tipo el mismo logo las para las dos salas hacia arriba o hacia abajo y ya 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 contaremos todos el experto de la gente siempre va a opinar yo me pensé pero si a lo mejor quizás es un poco o sea tratamos en el ambientamiento de que la gente se contenta con lo que estamos trabajando lo estamos haciendo entonces a lo mejor si le modificas un poquito a que no se vean las salas extendidas y queda bonito con eso tenemos y tienes contenta realmente tenemos solamente somos voz de la gente entonces digo si quieren darle gusto a la gente hay que hacerlo porque no nos afecta absolutamente no a todos hasta aquí te van a salir otros que no les gustaron eso pero si el problema es que se haga la suminutud con el logo de gobierno ciudadano y que se hagan nuestra intención tenemos la mejor disposición de cambiar el logo o sea de las salas ya sea que nos hagan que nos hagan otra 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 dos tres cuatro propuestas sea el mismo el mismo su ir a las salas diferentes yo considero que le estamos dando un detalle que a lo mejor dos o tres personas están viendo pero que no creo que sea un impacto para la población también o sea no creo que sea algo que afecte a los ciudadanos un par de hablas que a lo mejor nosotros estamos inmersos en esto si lo relacionamos estamos en la política yo de verdad si lo digo de verdad nunca me imagino lo de docker lo de docker pero pero esto nunca de coraje me pasó pues la gente le gusta sentirse escuchada y por un detalle así mínimo podríamos decir para nosotros casi insignificante puede haber una reacción muy favorable por parte de la población y ahora cómo va a reaccionar la gente a la próxima a mí sí se me hace algo como que muy personal como que no tiene tanta si la quieren cambiar perfecto pero vamos a volver al mismo tema lo vamos a volver porque va a haber otra cantidad de gente que no viene siendo un el mismo sí el 100% de todas las personas es imposible lo sabemos no pero mira no se trata de dar el gusto en que les guste estéticamente que lo aprueben estéticamente y qué bonito está no simplemente que se acabe el comentario ese emblema es partidista 100% partidista que se acabe ese comentario es lo único independientemente si les gusta pero a mí no me gusta a mí me hubiera gustado que sea más fresco más moderno a mí pero no 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 es motivo de discusión para mí lo acepto porque todo lo que lo que representa me parece muy bien nada más quitarle el comentario de que el emblema es partidista una vez que le quites que el emblema es partidista pues habrá quien le guste lo estético y habrá quien no pero así pocas 100% eso va a suceder nada más quitar el comentario que el emblema es partidista es todo pero la población votó por un partido no pero eso no tiene nada que ver o sea ahí va no 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 me refiero quiero tener mi comentario me refiero a que si vamos a la votación hay 50% de los creces y por qué los requitaron si pensaran todos igual que es partidista pero los mexicanos ya se acabaron de quitarlo o sea de todo eso sí lo que me deciden es que ya se acabó el tema de las campañas políticas y yo creo bueno si ella te está o te estamos solicitando que a lo mejor pudieras pues digo no creo tú eres el experto en eso yo no estudié eso a lo mejor dos o tres lobos y los omitemos así los digo la verdad es que no hay que ganar este puede ganar otro exacto y no es un tema en contra de la diferencia hasta puede quedar un poquito más es que las albinas hacia hacia o sea como está en el alcance es un conocimiento que pararíamos la impresión de papelería y la impresión de sobre tarjetas bueno esto ya cuando se mandaron a hacer de desconozco fue una cantidad nada más relativamente diga que nos volvemos que se bajan 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 a favor de que se hagan tres modelos diferentes y su manera de comunicación la próxima verdad que se den favor en el reclamo en el asen a un todo lo único es que son lo que es Seguimos grabando. La organización no lo quiere, pero así se trata de que en el cual las policías ya no nos ponemos la vida. ¿Ya fuera de cambio? Sí, yo sé. Vamos a no poder ganar eso mismo. Y a las de porno, las chocas que van son bonitas. Ok, vamos al punto número 4. Solicitud por parte del Ciudad Nacional de Mora López, oficial mayor de su iniciativo, para que se autorice la publicación de la convocatoria para que se haga el proceso de trabajo de los alumnos de la institución pública municipal, que es de parcialismo electoralista. De conformidad con los requisitos por los artículos 60, 63, 64, 65, 67, 68, 69 y 71 del reglamento de fondos de ahorro del municipio de la ciudad de Mora López. Ya no pudo venir, entonces aquí nos mandó... Bien, pues dentro del reglamento que se aprobó en la administración pasada cuando se instauró este fondo de ahorro, marca uno de los artículos, que es el 66, y nos solicita que se instale 30 días después de tomar posición en la administración, se instale el concepto administrativo del fondo de ahorro para el municipio de la ciudad de Mora López. Entonces, dando nada más seguimiento a lo que nos manda el reglamento, hacen otra solicitud, con la idea de poder lanzar la convocatoria a la población que nos permite también los mismos artículos que van de aquí, donde nos dice quiénes pueden ser partícipes, se va a lanzar la convocatoria a la comunidad del municipio, los empleados, para quienes así lo deseen, también la convocatoria menciona los tiempos donde se van a poder presentar, a través de la oficina mayor administrativa, donde dejan las solicitudes, mismas que de manera posterior y a través de otra comisión, a través de otra sesión de la comisión de administración, presentaremos los postulantes para que se revisen y se aprueben también a través de la comisión y subirlo al pleno. Esa es la idea, en los dos tiempos, y una vez instalado el concepto administrativo, pues inicia operaciones en función ya sea de revisión de reglamento y demás, para operar ya en esta administración, el concepto administrativo. Por eso es que es importante que se lance la convocatoria en estos tiempos para cumplir con lo que nos parte el reglamento. ¿De cuántas personas se conforman? Sí, son 8 personas. Está aquí en el artículo, estamos hablando del artículo 67, y nos dice que son 8 servidores públicos, de los cuales 5 son representantes de los empleados, y 3 son administras de la administración pública, y nos habla de cuántos estarían conformados y qué puestos tendrían. Ahí mismo en el artículo 67 nos dice que es un presidente, que está representando a los empleados públicos, un secretario, un tesorero, dos vocales, y pertenecen parte de la administración, el encargado de la hacienda y tesorero, el oficial mayor administrativo y el contralor. Y ahí mismo en el artículo 68 menciona requisitos, y el por qué personal en el suelo no puede participar, porque se supone que el consumo administrativo se pretende que tenga una continuidad, que no se esté contando, entonces el personal eventual, así como tal, y el contrato de los cinco eventuarios tiene que ser todo modificado. Así es. Sí, estamos, pero aquí estamos, pues. Sí, está muy difícil, sí, está muy difícil. Sí, de hecho se estuvo asociada y demás, se trabaja, se trabaja, se trabaja en la mano. Muy bien, entonces, por lo que quienes tendrán a favor de integrar el Consejo Administrativo del Fundo de Oro de los servidores públicos de la Administración Pública del Instituto de Departamento de Oro de Oro de Oro de Oro de Oro, pagos de la voluntad de la mano. Por unanimidad, aprueba. Pasamos al punto 5. Oficio de justificación inscribió por la ciudadana Lucía Lorena López Villalobos, secretaria general, mediante el cual, ¿qué es la actividad? Ay, no, 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 no. No, es el entendido. Número 5. Solicitud por la ciudadana Lucía Lorena López Villalobos, secretario general, para que se analicen los expedientes de los aspirantes a la candidatura para delegados y agentes municipales, lo anterior de conformidad a la convocatoria emitida para que el efecto en fecha del 1 de octubre del año en curso. Los dictámenes son los siguientes. En el punto número 4, se autoriza la terna de candidatos a delegados tempegueros, con nombre, número 1, Serafín Luna Ponce, número 2, María de la Luz, Franco Gallegos, número 3, Alfredo Cervantes de la Torre. Siguiente de delegación, se autoriza la terna de candidatos a delegados en Capilla de Milpillas, punto número 1, Oscar Ricardo Iñiguez Estrada, número 2, José Cifredo Campos Dávalos, y número 3, Blanca Elisa Medina Jaurel. Se autoriza la terna de candidatos a delegados en Capilla de Guadalupe, número 1, Juan Carlos Vargas Orozco, número 2, Laura Margarita Casillas Franco, y número 3, Gustavo Torres Orozco. Se autoriza la terna de candidatos a delegados en Tecomatlan. Número 1, Noemí Martínez Vásquez, 2, Jorge Antonio García Ángeles, número 3, Gabino Gómez Ángel. Se autoriza la terna de candidatos a delegados en San José de Gracia, número 1, Laura Elizabeth Arriaga Cérez, número 2, Ángel Ángulo Orozco, y número 3, Realía Gustavo Hernández Vargas. Es Miguel Ángel 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 Hernández, dos, Ramón Vázquez Rodríguez y tres, Juan de Enrique Franco Puedes. Es cuanto, gracias. ¿Y el próximo año de mi papel? Sí, el próximo año. Bueno, entonces pasando al punto sexto, son puntos varios, si alguien tenía algún punto que de subir, pero pasamos al décimo, la ciudad siendo las doce en punto, vamos por terminada la competencia de administración. Muchas gracias.